Bienvenidos aquí a Radioactivos con su compañero, con su amigo el Guasapraca Vamos a estar durante toda esta hora de lunes a viernes, ya saben de 2 a 3 de la tarde Con el chismecito local, estatal e internacional para estar más informados, fingir ser más cultos Para fingir ser más cultos durante toda, toda la semana Vamos a estar también a través de redes sociales por si quieren comentar en los comentarios Pues ahí los estamos leyendo porque ustedes son los protagonistas Y recuerden que nos están escuchando a través de la frecuencia 1520 AM desde sus radios La primera 1520 AM o desde su celular o cualquier aparato electrónico A través de la plataforma de la aplicación MyTunerRadio Si usted descarga MyTunerRadio, desde ahí nos puede estar escuchando Fíjense el calorcito que está haciendo, 42 grados centígrados, justo ahora estamos en la máxima Siempre alcanzamos la máxima aquí durante el programa, 42 grados centígrados No le haga confianza al sol, no le haga confianza y váyase por la sombrita y tome muchísima, muchísima agua ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué chismecitos hay? Pues básicamente sequías, sequías, inseguridad para nuestros médicos Están diciendo que tal vez los médicos ya no deberían estar haciendo el servicio social Porque ellos no le deben nada a la sociedad, al contrario, nosotros le debemos a ellos Y los están, pues lamentablemente están sufriendo ataques y los están matando en todo México También pues el chismecito local, hagan de cuenta que ya hasta incluso demandaron a nuestro señor alcalde Porque no tiene equidad de género la repartición de los puestos que tiene en el ayuntamiento Resulta que por ley tienes que tener 50% hombres y 50% mujeres Y resulta que no tiene 50% hombres y 50% mujeres La mayoría de los funcionarios, de los directores de los puestos de ayuntamiento son hombres Incluso han acusado nepotismo ¿Cómo está eso que incluso...? Porque ustedes dirán, bueno, quien lo demandó fue la oposición No, el mismo partido de Morena es el que está demandando al alcalde Para que pueda tener la equidad de género durante su ayuntamiento Fíjense nada más que sorpresas Entre otros, otros chismecitos y sus opiniones también Que siempre les preguntamos acá por Reddit también ¿Qué es algo socialmente aceptable si lo hace un hombre? Pero si lo hace una mujer, no tanto Hablando de esto de la equidad de género De ser igualitarios ante la ley ¿Qué es algo que está bien visto si lo hace un hombre? Pero si lo hace una mujer, resulta que no Bueno, mi gente, mi gente, pues vamos empezando Ahora sí, vamos empezando con toda la noticia, el chismecito Comenzando con el chismecito nacional, ¿no? Esto de las sequías Ustedes recordarán que tocamos el tema en noticieros pasados Sobre estas sequías que se están viviendo en Nuevo León Resulta que en Nuevo León se están quedando sin agua Ya se les secó por completo una de sus presas Y están buscando otras alternativas para poder tener agua entre ellos Pues resulta que desde la primera semana de junio Han entendido 17 bloqueos Y se han realizado más de 3 mil viajes de pipas Solamente en Monterrey Solamente en Monterrey, más de 3 mil pipas El ayuntamiento de Monterrey busca coayudar El suministro de agua Y evitar que se registren confrontaciones sociales Por lo que ha solicitado al gobierno estatal Que el agua de la red de hidrantes se destine al consumo humano Y que el agua de los hidrantes sea nada más agua de la que está tratada Es decir, van a hacer que el agua tratada Que tienen lugar para llevarlo a las hembras Que lo tengan los hidrantes en caso de algún incendio De los hidrantes estos son los tubitos rojos que salen en las películas De donde los bomberos agarran agua para poder apagar incendios Ellos quieren que estos hidrantes tengan agua tratada Y el agua que está destinada para los hidrantes justo ahora Se vaya para consumo humano Para que puedan purificarla y que la gente pueda beberla Así está la crisis en Nuevo León Desde la primera semana de junio Se han atendido 17 bloqueos Y se ha realizado más de 3.000 viajes de pipas Únicamente en la capital, en Monterrey Lo anterior, luego de que los habitantes de las zonas norte y sur de Monterrey Han durado varios días sin el servicio Y han realizado protestas bloqueando vialidades En demanda del abasto en horarios establecidos Es decir, les dicen a ellos allá en Monterrey ¿Sabes qué? Vas a tener agua de 5 a 7 de la tarde Así que ponte buzo ¿Sabes qué? De 2 a 3 de la mañana van a tener agua ciertos sectores Pero a las 2 y 3 de la mañana no les llega el agua de todas formas La gente obviamente pues más que asustarse Se molesta por lo que está pasando Así que salen a poder manifestarse en las calles A bloquearlas en protestas porque no tienen agua Renuente a tocar el tema del agua El presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas Es el hijo de Colosio El que era candidato a la presidencia de la República y lo mataron Pues ahora su hijo se está metiendo en la política Y ganó la alcaldía por Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas Él abordó la situación y explicó que su gobierno gestiona agua Para repartir entre la población de forma inmediata y a mediano y a largo plazo Por lo pronto explicó que el apoyo se brinda en dos vertientes Abasteciendo a través de pipas a las zonas más afectadas Por los cortes y previniendo confrontaciones sociales Es decir, están repartiendo agua por todos lados Pero también están cuidando que la gente no salga a manifestarse Y a quejarse por esto Políticos tienen que ser Bueno, al día de hoy dice él La red de abastecimiento de hidrantes De donde se toma el agua para combatir incendios Está directamente conectada a la red de agua potable Le queremos solicitar con un respetuoso exhorto El agua de drenaje Que distribuya esa red de agua potable Para el consumo de la gente Y que se pueda utilizar agua tratada Para abastecer la red de hidrantes Como les dije Que el agua que justo ahora tienen los hidrantes Se vaya para todos estos Para los hogares de la gente Y no es a la que del municipio Y el agua que tenga el municipio Es agua tratada Normalmente el agua tratada Pues está de drenaje Por ejemplo, aquí en San Luis Tenemos una planta de agua tratadora de aguas residuales El drenaje va para esta planta Purifica de cierta forma el agua No para consumo humano Pero la purifica Y con esa agua riegan Pues nosotros lo usamos para regar los plantillos Para regar Pues vaya el maíz Las siembras que tengamos Las siembras que tengamos aquí Se riegan con esa agua Con agua tratada Quieren que esa agua tratada Pues allá en Monterrey También se haga para los hidrantes Para el consumo de la ciudad Para regar las plantas Y que el agua que justo ahora tienen los hidrantes Se use para el consumo humano Para que vayan a las casas Y en las casas tengan agüita Porque no se están quedando sin agua Ya se quedaron sin agua ¿Qué es lo que pasa Cuando una ciudad tan grande se queda sin agua? Pues estas crisis Además la policía de Monterrey insiste Asiste a las protestas Que realizan los vecinos A demandar el servicio Porque cuando hacen estas protestas No solamente pues se quedan en paz Obviamente pues hacen escándalos Hacen destrozos Y tiene que ir la policía A tener que calmarlos O sea están en crisis gacho Gacho ya en Nuevo León De hecho Pero pues en Monterrey es donde más se siente Otros planes Son las escuelas Y barrios de agua Donde se colectará la lluvia Para su uso posterior Señalan que también se dialoga Con la autoridad competente Para que Monterrey pueda contar Con su propia planta tratadora ¿Por qué? Porque Monterrey Aunque sea una ciudad Toda chila como la presuman Porque lo es Está muy bonito Se los recomiendo Visítelo Ahorita no porque no tiene agua Pero luego visítelo Monterrey aunque sea una ciudad grande No tiene su propia planta tratadora De aguas residuales Así que le tiene que pedir prestado A los vecinos A otras ciudades que tenga allá alrededor Les digo que San Luis Estamos benditos En San Luis si tenemos Pues allá como no tienen Su propia planta tratadora Que están gestionando recursos Para penitas Ahora que ya les llegó la crisis Poder usar su propia planta tratadora Para poder purificar su propia agua Y usarla ellos mismos Aquí en San Luis Tenemos un manto acuífero Tenemos agua por arrastre Que viene del río Colorado Que también ya se les está secando La presa Hubble Esa presa Es la que pusieron Y nos secaron el río Pero de vez en cuando la abren Y tenemos agua por arrastre Manto acuífero Agua por arrastre La playa la tenemos a una hora Y aparte tenemos Una planta tratadora De aguas residuales San Luis y Río Colorado Somos un oasis Porque en Sonora También hay crisis por el agua También se está declarando En estado de emergencia Fíjense que recuperan El agua en Nuevo León De represas Incluso de los ranchos Hay muchos ranchitos Que tienen sus propias presas ¿Recuerdan aquí a Guillermo Padrés? Que le habían acusado De haberse construido una presa Para su propio rancho Que le obligaron a destruirla Y luego pasó un montón de tiempo En prisión Y ya lo sacaron Bueno, esos desastres políticos Que ocurren Ah, pues en Monterrey Allí en Nuevo León Más bien, en Nuevo León Era muy común también Resulta que había muchos ranchitos Que usaban lo mismo Los ranchitos desviaban agua De las presas O desviaban agua del río Hacían sus propias presas chiquitas Para poder tener Sus propios plantillos Y su ganado Y sus cosas pues Y en Nuevo León Pues empezaron a romper A reventar esos ranchitos De toma de aguas clandestinas Uno de ellos Era de Lalo Mora Dicen ellos Que mismo Lalo Mora Tenía un ranchito Con agua Que había desviado De la presa Al adjudicarse la crisis Las autoridades estatales Han detectado Y liberado el agua En más de una veintena De ranchos Las autoridades De la Comisión Nacional Del Agua Y de Agua y Drenaje De Monterrey Respectivamente Detectaron el robo de agua En un rancho Que presuntamente Sería propiedad Del cantante Lalo Mora O sea que no Nada más los políticos Andan ahí haciendo sus Jugaretas extrañas Con sus propias presas También los cantantes Pero ¿Qué va a pasar con Lalo Mora? ¿Qué va a pasar con sus ranchos? ¿Y cómo que en Veracruz? ¿Qué tiene que ver Con Veracruz Defendiendo el agua De Monterrey ¿Qué tiene que ver? Que están explotando Acueductos Para que no les roben El agua Se los digo Regresando de esta Bonita canción Una canción bonita De Cap Town Talk to me Habla conmigo Y regresamos a hablar Aquí con ustedes En Radioactivos Con Whatsapp Para acá Bueno gente bonita Para los que estén conectando Para los que estén conectando Estos radioactivos Con Whatsapp Para que el programa De radio De 2 a 3 de la tarde Andamos bien Radioactivos Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Saludos a Labra Saludos a Ornella Semiliano Eduardo Que dice Hoy no te voy a ver Solo te voy a escuchar Saludos Pues de eso se trata Se supone que es un programa De radio Para que nos estén escuchando Pero pues yo hago el en vivo Para también poder ahí Difundirlo en redes También en el San Luis O sea no se bañan Dice Regina Cobardubias No Parece chiste Pero no De hecho les prohibieron Incluso regar las plantas No pueden andar regando las plantas Tienen ¿Cómo se dice? Tienen prohibido regar las plantas El zacate Se le están muriendo las plantitas Y pues tienen ciertos horarios Para poder bañarse Allá en Nuevo León Más bien en Monterrey Monterrey es donde más se siente Pero igual es el estado De Nuevo León El que se está secando Tenía varias presas Y se le secan Y los ríos que tenía Pues también están bajando Los niveles Ahora el gobernador De Nuevo León Fue a caminar por otros Estados allá al ladito Por otras ciudades Y dice Ah ya encontré el agua Pero no los están dejando Pasar el agua Porque si él agarra el agua De otras ciudades Si desvía los ríos De otras ciudades Pues obviamente va a dejar A esas ciudades sin agua Entonces se andan peleando Hay un alboroto ahorita Pero gallo Ah y recuerden que estamos En la radio La primera 1520 AM Queda la primera 1520 AM En la radio pongan 1520 AM Y van a estar escuchando Las canciones Que nosotros también Estamos escuchando O descarguense del celular La aplicación MyTunes Radio Si descargan MyTunes Radio Ahí búsquenle la primera 1520 AM Y nos va a estar escuchando Ok Tengo que ponerle pendiente Con la música Y miren Otra vez no me peiné Porque peinarse Es para los débiles A gusto Ustedes ¿Cuánto tiempo han durado Sin bañarse Dicen que los sanos Bañarse un día sí Y un día no A no ser que tengas Días ajetreados Que te vayan a sudar mucho Como que vayas al gym O así Yo me acuerdo Cuando estaba en secundaria Nada más porque yo quise Porque yo quise Quise romper un récord personal Y no me bañé Creo que en una semana Duré 7 días sin bañarme Lo máximo que he durado Sin bañar En secundaria Pues ideas tontas De niñitos de secundaria Oye, volvemos Creo que volvemos Pero obviamente Ahora sí ya me baño Sí, comenten, comenten Cualquier cosa Si quieren mandar saludos Opinen de estos temas Para poder comentar Comentar con ustedes ahí Leerlos en comentarios Y hablar sobre estos temas Saludos mi compa Dice Alejandro Cantú Saludos y saludos también a Alexia Saludos dice Saludos Alexia Y Alejandro Cantú Ahorita que regresamos Ya en el programa de radio Ya al final leo todos sus comentarios Y bueno Leo sus comentarios Mientras los van poniendo Pero en la radio Leo sus saludos hasta el final Pero pues aquí tampoco se bañan Y tenemos agua de sobra Se van quejando que ya Oye Volvemos Ahora sí Donde me quedé Repetirme el agua Ok Como la ven que resulta Que Lalo Mura Andaba robando agua En Nuevo León Lo acusan Dicen que era del rancho Que andaba desviando agua En Nuevo León Vamos a ver si es cierto Así es Aquí andamos bien radioactivos Con su amigo Guasaparaca Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Trayéndoles en la noticia El chismecito local Estatal internacional Esta vez Esta vez con las esquías Con la sequía Que se está viviendo Allá en Nuevo León Pues fíjense que había Había un montón de ranchos Más de 20 ranchos En Nuevo León Que estaban robándole agua A la presa La cual por cierto Ya se secó Ya secaron una de las presas De Nuevo León Aunque aún hay ríos Hay algunas lagunitas Que tienen por ahí Que las están cuidando Como si fuera Más valiosa que el oro Porque de hecho De hecho el agua Es más valiosa que el oro Pero pues no la cuidan En Nuevo León Se les secó la presa No se están quedando Se quedaron sin agua Es una ciudad enorme Que se quedó sin agua Y resulta que tuvieron Que reventar varios ranchitos Que tenían Hagan de cuenta huachicol Pero en lugar de robar combustible Robaban agua De las presas Una de estas De estos ranchitos Se dice que era de Lalo Mora En ese lugar Para captar el líquido De las represas Se desviaba agua Del arroyo El Zopilote Pese a que no se contaba Con las concesiones Y permisos necesarios El problema es que Si no tienes las concesiones Ni los permisos Puedes agarrar Cuanta agua quieras No tienes O sea Nadie te está regulando Para que no te acabes el agua Y como les dije Pues ya Ya se la acabaron Las autoridades liberaron Dos represas Que se encontraban En el interior del rancho El Indomable En el municipio de China No allá en China Es un municipio A unos 100 kilómetros Al oriente de Monterrey Localidad a la que se ubica La presa El Cuchillo Que está actualmente En un 42% De su capacidad Y que como ya se vio En algunos videos Pues en estos últimos días Una de sus presas Ya se secó Por completo En Veracruz Por su parte Van a defender el agua Ante Nuevo León ¿Por qué? ¿Cuál es el lío aquí? Resulta que Nuevo León Quiere construir un acueducto Para agarrar agua Desde Veracruz El problema es que Si toma esta agua De Veracruz Los veracruzanos Ya no van a tener Tanta agua Así que los veracruzanos Se andan peleando Diciendo que no van a dejar Que les quiten Ni una sola gota de agua Estamos dentro de una crisis Una crisis enorme de agua Que se podría convertir En una crisis humanitaria Verán El titular de la Secretaría De Gobernación Deja abierta La posibilidad De que se construya Una obra De 134 kilómetros De largo Desde la desinfectadora Del río Panuco Habitantes del norte De Veracruz Preparan la defensa Del agua Del río Panuco Ante la posibilidad De que el gobierno De Nuevo León Retome la construcción De un acueducto Conocido como Monterrey 6 Es como el acueducto Que tenemos en Sonora Que aquí somos bien Como se dice Bien solidarios Aquí nos llueve Y le damos agua A los de al lado Pero pues como les digo Aquí en San Luis Río Colorado Pues tenemos Manto acufero Y un montón de cosas Pero aún así Tenemos acueductos Para darle A Baja California Para ir desde Hermosillo Hasta acá Aquí en Nugales Todos nos estamos ayudando Entre todos Pero allá en Nuevo León Allá por más Para el centro del país No se quieren ayudar Se andan peleando Que no le van a dar su agua A nadie Los habitantes Pues están peleando su agua En su última Visita a Nuevo León El titular de la Secretaría De Gobernación Adán Augusto López Dejó abierta la posibilidad De que se construya Una obra de 134 kilómetros De largo de este acueducto Que va a dar a Monterrey Con una inversión Estimada de 50 mil millones De pesos Y que tardaría Hasta 7 años En estar listos Fíjense Lo que es no tener Una visión a futuro Se esperan hasta Que ya tengan El problema en las manos Para poder dar la solución Cuando un buen gobierno Más que solucionar problemas Los previene Tienes que prevenir Los problemas Esto pasa Cuando no los previenes Tienes el problema ya Y para poder arreglarlo Te va a tomar un montón de tiempo Y unas inversiones millonarias Que tal vez no tengas Ya aprobado ese presupuesto Para hacerlas Van a tardar Alrededor de 7 años En construir el acueducto Si es que lo llegan a hacer Porque en Veracruz No están contentos con esto El proyecto Monterrey Se contempla la extracción De 15 metros cúbicos De agua Del río Panuco Que se trasladarán Por medio de un acueducto Hasta Nuevo León Se proyectó Con una inversión De 14 millones de pesos Sin embargo No se concretó Ya tenía tiempo Que lo querían hacer Y no se hizo No vieron a futuro No vieron que si era necesario Y ahora andan rogando Por un poquito de agua Usuarios de este río Que residen en San Luis Potosí Veracruz Que es donde está Allá en Tamaulipas Se pusieron a esa obra Ya que aseguran Que se basaron En datos erróneos Y que los dejarán sin agua Tienen miedo Que ellos también Los dejen sin agua Y Ginio Borbón Explicó que con un proyecto Como el de Monterrey 6 Los productores Y habitantes De la zona norte De Veracruz Enfrentarán graves problemas Porque el ingreso De la cuña salina Del río Panuco Sería mayor Es decir Tienen miedo Pues tienen miedo Es como lo que pasó Aquí con la gasolina ¿Se acuerdan? Que los gringos Empezaron a venir aquí A México A poner gasolina Porque estaba más barata Nos asustamos Así que todo el mundo Empezó a llenar los tanques Y se nos acabó la gasolina Piensan que algo Va a pasar así en el río Ahora con agua Resulta que van a sacarles agua Van a tener miedo La gente va a empezar A usar más agua Y al final Se van a quedar sin ella Tienen miedo De quedarse Como Monterrey está ahorita Destacó que esa obra Generará cambios En el entorno de la zona Así como afectaciones A la flora y fauna Dicen ellos Que no sería conveniente Extraer agua Porque el problema Se va a agravar Bastante Con la cuña salina Se le está entrando La sala Allá al río El pasado 16 de febrero Frente al embajador De Estados Unidos Ken Salazar El gobernador Del estado de Nuevo León Samuel García Planteó que hasta Texas Podría beneficiarse con agua De la cuenta del río Panuco Es decir Que no solamente Fue el gobernador A decir Ey Préstenme tantita agua No sean gachos No tenemos agua La necesitamos No Todavía fue y prometió Agua hasta Estados Unidos Ey Texas también se podría Haber beneficiado Si le sacamos agua Allá de Veracruz Obviamente Eso los tiene bien molestos A todos El gobernador El bronco Dijo Este nuevo gobernador Que el gobernador El bronco Dijo que no quería agua Del Panuco Y por el momento Eso Eso nos resolvió El problema Pero ahora Que entra este muchacho Samuel García Volvió a revivir el tema Y no van a desistir Puntualizó el productor Yginio Borbón Que siempre ha formado parte De los equipos De defensa del agua Es decir Que desde El bronco El mochamanos Que desde bronco Ya querían construir Este acueducto Pero no se concretó Porque no tuvieron Esta visión a futuro Como les digo De que en verdad Lo iban a necesitar Como no se concretó Ahí lo dejó tirado Ahora Samuel García El actual gobernador De Nuevo León Está retomando este acueducto Y quiere sacarles el agua Desde Veracruz Y desde Zelanda Prometiendo a Texas Pero No se están dejando Fíjense que Prendieron fuegos A las tuberías Que iban a usar Para llevar agua A Monterrey Porque los pobladores Se oponen A la extracción Así como en el Huachicol ¿Se acuerdan Estos videos feos Donde la gente Se prendía en llamas Porque andaba sacando Gasolina De los ductos De gasolina que tenemos Pues lo mismo Pero con agua Es que les digo Es lo mismo Hay muchas crisis diferentes Pero el agua Es tan valioso Porque sin agua No hay vida Esa crisis Es todavía mayor La municipalidad Reiteró la propuesta Del gobierno estatal Para obtener los remanentes De Río Ramos Que no afectan Directamente Ni al cauce Mientras inexplicablemente Se quemaron tubos Que se utilizan Para llevar agua A Monterrey Desde el Río Ramos En el municipio De Allende Habitantes de la localidad A 60 kilómetros Al sur de Monterrey Bloquearon la carretera Nacional Oponiéndose A que les estén quitando El agua Como les digo Aquí en Sonora Somos más unidos Hay como la ven Hay como la ven Aunque tenemos Un montón de territorio Y para llegar De una ciudad a otra Haces horas de camino En carretera desértica Y allá en Monterrey Están los municipios Pegados unos con otros Aún así Aquí somos más unidos Porque aquí sí Nos compartimos los recursos Dios bendiga Sonora Pero en Nuevo León No Los municipios Que tiene al lado Monterrey No le están queriendo Dar agua Sabiendo A sabiendas Que ya se están quedando Sin agua A sabiendas De la crisis que tienen Tanto así Que los mismos habitantes De los municipios A su alrededor Están destrozando Los tubos Los tubos Que están llevando Agua a Monterrey Los están destrozando Para que no se las quiten Fíjate Porquería de humanidad Tenemos a veces En algunos lugares A la altura del poblado Pozo Hondo Paso Hondo Paso Hondo Los habitantes bloquearon La importante ruta Que lleva agua A Ciudad Victoria Tambolipas Y cerraron el paso En ambos sentidos El bloqueo Fue realizado por habitantes Del ejido Torreos El Fraile Y otras comunidades De los municipios De Montemorelos Y Allende Que limitan Con el de Caderey O sea Hay municipios Que están alrededor De Monterrey Ellos exigen Una explicación Al gobierno estatal Sobre la intención De tomar los remanentes Del río Ramos E inyectarlos A la red de agua Y drenaje Confirmó a su vez El área de comunicación Social de Allende Quieren saber Todo el panorama Completo De las acciones Que van a realizar En el río Agregó y atribuyó La presencia De la policía local Y fuerza civil Solamente para dar Protección E impedir Que estas protestas Pasen a un mayor nivel Porque están bloqueando Carreteras Se están rompiendo Acueductos La gente Se está peleando Se está peleando Por el agua A un nivel Que no habíamos visto Nunca antes en México Que yo me acuerdo Que antes ya nos estaban Advirtiendo de esto Desde que estábamos En las escuelas Nos han dicho Que si no quedamos El agua Se avecina una crisis Pues ya llegó la crisis Sonora también Tiene estas crisis No tan grave Como allá Como en Nuevo León Pero tiene estas crisis Y también están buscando Que el gobierno federal Nos catalogue como tal Como una crisis De sequía en Sonora Gracias a Dios En Hermosillo Ya está lloviendo bastante Últimamente han estado Compartiendo videos Onde hay lluvias Torrenciales Hasta con tormenta eléctrica Pero hay otros lugares De Sonora que no Hay lugares como Nogales Que se están quedando También sin agua Y al rato Vamos a ver lo mismo Nada más que aquí en Sonora Si somos más solidarios Y nos ayudamos los unos a los otros Pero En Nuevo León no Como ven Se están protestando Para que no les quiten el agua Aunque el bloqueo seguía Se desviaba a unos metros Del tráfico vehicular Pero con lentitud Allá donde estaban Haciendo los bloqueos Para que la gente Dejara de robarse el agua No de robarse De tomar el agua Por otro lado La noche del viernes Se reportó un incendio De 18 tubos Que serían utilizados Para la extracción de agua En Río Ramos Y llevarla a Monterrey Para paliar la crisis Que se vive de líquido En la zona metropolitana Así es 18 tubos Que rompieron Que reventaron Que quemaron Con tal de no ayudar A sus vecinos de Monterrey Fíjense que feo Que feo es eso Hay que ayudarnos los unos a los otros Porque si no Miren Más que una crisis de agua Podemos evitar una crisis humanitaria Si nos ayudamos Entre todos nosotros Así que aguas ¿Por qué quise tocar esa noticia? Dicen Nuevo León ¿Qué? Miren Nuevo León se cree norte Aunque en realidad es centro Es más centro que norte Pero tiene un pedacito de frontera Como sea Es importante esta noticia Porque en Sonora También nos estamos quedando sin agua ¿Ok? San Luis Río Colorado Es una zona desértica Y aún así tenemos Como les digo Manto acuífero Agua por arrastre Y una planta tratadora De aguas residuales Somos un oasis como tal Tal cual Busquen la definición de oasis Somos un paraíso En medio del desierto Si te subes Cualquiera que tenga un dron O cuando ustedes vean Las imágenes de los drones Aunque es una ciudad desértica Estamos llenos de plantas De palmas De datileras De un montón de cosas Ya la ciudad está más verde Que gris Aún así Aún así La ciudad se está quedando sin agua Aún así La ciudad se está quedando sin agua Y si no la cuidamos Si no cuidamos el agua Pues nos vamos a quedar sin ella Se están haciendo Obviamente estos Pues digamos Educando a la gente Para que Dejen de regar Por ejemplo Las banquetas Que es algo muy común Que tenemos aquí Algo que yo me he fijado Que nos falla mucho A los almacinos Es que lavamos nuestros carros Con un montón de agua En lugar de cubetazos Abrimos la manguera La rociamos Y ahí andamos desperdiciando Montones y montones de agua Y al final dejamos Que el agua todavía Que desperdiciamos Se quede ahí En la banqueta Porque ni siquiera Llevamos el carro Abajo de un sacatito De algo a lavarlo Lo lavamos donde haya calle Donde haya banqueta Donde haya pavimento Y al final termina Evaporándose el agua Cuando podríamos aprovechar Esa agua Pues para regar también Las plantas Y ya estamos lavando el carro Que el agua que sobre La barramos hacia las plantitas Pero ni así Luego aparte hay personas Que salen a las calles A regar las banquetas Con la manguera En lugar de regarla Con un cepillo La regan con la bandera Y con la bandera Con la manguera Y eso nos está afectando bastante Si se está sacando también el agua No sé si ustedes recordarán Los que tienen un poquito más de edad Que aquí en San Luis Los coolers Antes no se les tenía que lavar tanto Después de un tiempo De repente ya se miraba Como la sal les salía A los coolers Y les tenías que andar Golpeándole la sal Para que no se quedara ahí seca Pues eso es porque Se está secando el manto acuífero No es eterna el agua Tenemos un manto acuífero Sí Pero también se está gastando Nos lo estamos gastando Con los pozos Ahora Entre más se seca el manto acuífero Entra más la salinidad Del vuelvo de Santa Clara Así que el suelo Se vuelve más salado Aparte que cambia el ecosistema También pues nuestros aparatos Comienzan a descomponerse Porque hay más niveles de sal Niveles de sodio En nuestra agua Eso nos está afectando a todos Así que sí No porque aquí seamos un oasis Significa que eso no nos va a pasar Tenemos que cuidar nuestra agua O tarde o temprano Vamos a andar como Monterrey Rogándole agua A los estados vecinos Y no nada más eso No nada más eso Todavía hace falta Que cuando pasen estas crisis Los estados vecinos Y los municipios vecinos Sean suficientemente solidarios Con nosotros Como para darnos un poco de su agua Porque eso sería un trato Más bien Pues más que internacional Pues interestatal ¿No? Un estado con otro estado Colaborar como si fuéramos reinos Colaborándonos con otros Intercambiando productos de valor Y que mayor valor Tiene un producto Que no sea el agua Si no hay agua No hay vida Así que cuiden el agua mi gente Vamos Vamos a una bonita canción de nuevo Y regresamos ahora Con una noticia Que les pregunto yo a ustedes De hecho les pregunto ¿Los médicos deberían hacer Servicio social? ¿Le deben realmente algo A la comunidad? ¿O somos nosotros Los que le debemos algo A los médicos? Vamos con este tema Este tema tabú Vamos a platicarlo entre nosotros Regresando a esta bonita canción De Captain Juliet Ok Los que están en vivo Ya saben que si estuvieran En la radio Estuvieran escuchando las canciones O en Maituna Radio Estuvieran escuchando las canciones De la radio Mientras cotorreamos entre nosotros Fíjense que Les adelanto la noticia nada más Fíjense que mataron al paciente De medicina en Durango Cuando tenía pacientes Y hay un detenido Un paciente de medicina Había tocado algunas veces Había tocado algunas veces El Había tocado algunas veces El tema sobre las Las Eso de las pacientes de medicina Cuando el presidente López Obrador Quiso traer a los médicos cubanos A México Que muchos médicos de aquí dijeron Oye ¿Por qué estás trayendo médicos De otras partes Si nosotros aquí en México No encontramos trabajo? O las plazas que nos dan Están muy feas Y López Obrador dijo No Los cubanos no van a ir A lugares chilos de México Los voy a mandar a las áreas rurales A las áreas en donde Los médicos de aquí locales No quieren ir Entonces Dijeron Como ustedes Los médicos de México No quieren ir a los pueblos rurales A los que están allá Escondidos en la sierra Voy a mandar a los cubanos Para allá Ese era el plan que tenían Pero ¿Por qué los médicos de aquí No quieren ir a esos lugares? Pues porque Simple y sencillamente Porque los están matando Los asaltan Los roban Los matan No tienen el equipo suficiente Llegan a un hospital Y más que hospital Es más como una casa abandonada Llegan Hay una camilla toda rota Y listo Salva al pueblo Entonces los médicos dicen Oye Pues aquí no voy a Aparte que no voy a poder hacer nada Porque no tengo el material suficiente Y me van a echar a mí la culpa Y a mí me va a terminar Lleguando el pueblo Pues aparte de eso Hay un montón de crimen aquí ¿Quién me va a proteger? No pues nadie Entonces los médicos Están negando ir a estos lugares Que están bien alejados Allá escondidos por el monte Por la sierra Porque sus vidas están en riesgo Como esto que acaba de pasar En Durango Mataron a un pasante A un pasante de medicina Le quedaba que Mira aquí dice 15 días le quedaban 15 días para concluirlo En 15 días Terminaba su servicio E iba a poder irse A donde él quisiera A poder trabajar ya como médico A 15 días estuvo Cuando llegaron Y lo balearon Y esto pasó Meses después O creo que hasta el mismo mes El lunes pasado Que a Maciel Mexia Medina Una médica anestesióloga En el IMSS También la habían asesinado Están matando médicos ¿Qué pasa? Pues que llegan Cualquiera de crimen organizado Con un camarada baleado Y dice Si se muere te mata tú también Y al rato matan a los médicos Siento que los médicos No fueron los que lo balearon Tú lo baleaste güey Pero pues amenazan así A los médicos Por eso los médicos No quieren ir a la sierra Para los que andan ahí Indulatrando a los criminales Pues si no tienes médicos Ya sabes por qué es Porque incluso no respetan a los médicos Los están matando Así que se están negando A ir a las zonas rurales Y justo ahora Hay manifestaciones Para que dejen de mandarlos Allá tan lejos Hay manifestaciones para eso Así que ahorita vamos A hablar del tema ¿Pero qué piensan ustedes? Los médicos dicen Que ya no tienen que hacer Servicio social Que no los manden A hacer servicio social Que una vez que se gradúen Ya Los pongan a trabajar Y ahí está la polémica ¿Deben hacer servicio social Los médicos? ¿O no deben hacer servicio social? Porque el servicio social Se hace si tú le debes algo Al Estado ¿Pero qué le deben Al Estado los médicos? Nosotros le debemos a ellos El personal de salud Así que vamos a opinar Del tema Está difícil Está difícil Pero hay que opinar de eso Acuérdense que aquí hay carácter Vamos a ver Vamos a saludarlos A todos ustedes Miren ahí están Saludos Esto ya lo saludé Ah no se bañan Sí No se bañan Sí se bañan Pero jicarazos Pues tienen que cuidar el agua Alexia Salcedo Saludos 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 Alejandro Cantú Saludos Mi compa A Gabriela Al Al Belais Que dice Hola hola Padre tu programa Felicidades Muchas gracias Padre tu comentario Felicidades a ti también Saludos Saludos a Panchota López Que dice Saludos Buen inicio de semana Así es Iniciamos la semana Con todo Arremánganse las mangas No se porque se puso de moda Que la gente se arremangue las mangas Se le hace así las camisas Y las tiene así todas feas No se porque Ah ya vieron que ya es de los brazos sonorense El policía va a ver mejor Más bien El Dubalín Para que sepan que soy de Sonora Hombre La marca Saludos Buen inicio de semana Dice Pancho López Regina Covarrubias Yo opino que la Que feria hay Para que hagan su propia planta De aguas tratadas Así es De hecho si hay De sobra De hecho Montevideo es uno de los municipios Más ricos que hay San Pedro Garza García Es uno de los municipios más ricos De todo el estado Así es Regresamos aquí a su programa Radiactivo De 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Con su camarada Su compa Su compadre Su amigo Su asesor El WhatsApp Para acá Presente Su servilleta Su servil Fíjense Que estamos transmitiendo A través de la 1520 AM En sus radios O también a través de la plataforma MyTuner Radio Si usted tiene un celular Ahí a la mano Vayas al Play Store Y descargue la aplicación MyTuner Radio Desde esa aplicación Búsquele a la primera 1520 AM Y desde ahí Sin importar en donde esté Nos va a estar escuchando Que también lo puedes cargar En la tele En la tablet En la computadora Pero pues todo el mundo No tiene el celular Su celular también es una radio Usted ahí localiza La primera 1520 AM Y desde ahí Nos va a estar escuchando Les estaba platicando Esta noticia Pues que lamentablemente Lamentablemente Están matando a pasantes De medicina En todo el país Los pongo en contexto Antes de tocar el tema Va Hace tiempo Ustedes recordarán Que el presidente López Obrador Quiso traer médicos Cubanos a México Que muchos lo acusaban De no Es que lo está haciendo Por populista Que porque quieren Financiar al gobierno Los represores de Cuba Trayendo médicos Y pagándoles Y luego llevándoselos para allá En fin Se armó una polémica Bastante grande Sobre todo Porque los médicos De aquí de México Decían Oye ¿Por qué estás trayendo Médicos cubanos A trabajar Si yo no tengo trabajo? Decían los médicos mexicanos Mejor dame ese trabajo a mí Mejor dame esas plazas a mí Porque muchos están de pasantes Muchos están de eventuales Pero no les están abriendo plazas Se enojaron Se enojaron los médicos en México Porque están Importando médicos de Cuba Siendo que aquí Los mismos mexicanos Todavía no agarran plaza Pues Entonces Después de esto El presidente López Obrador Se defendió diciendo No, espérate Yo a los cubanos Los quiero mandar A los centros rurales Allá donde está la sierra Toda escondida Donde está el monte Escondidos Que son lugares A donde ustedes No quieren ir Porque es verdad Nuestros médicos Al momento de tener Que hacer la pasantía No la quieren ir a hacer A lugares recónditos De los estados Lo quieren hacer Obviamente en las capitales En ciudades bonitas No se van a querer ir A la sierra Con los tarahumaras Se van a querer ir A Chihuahua A Chihuahua Claro, la capital Entonces Almano dijo Va, ustedes váyanse A las capitales Pero para poder cubrir Las zonas rurales Vamos a mandar A los cubanos para allá Al final Que si que no los mandó Que si no sé qué Que si siempre se fueron A otras ciudades más chilas Como sea Pero los médicos No quieren ir a las zonas rurales Porque son peligrosas Porque son peligrosas Aparte que no tienen El equipo necesario Para poder atender A los pacientes Es decir que cuando Terminan todavía Sus años de prácticas Porque hacen prácticas Y son unas prácticas Horribles Esclavizantes Que ya desde ese tiempo Las quieren eliminar Porque los tienen Turnos de 48 horas Sin descanso Yo los he visto Yo fui enfermero Un tiempo Yo fui enfermero Para quien no lo sepa Y los he visto No pueden salir del hospital Prácticamente viven ahí Los ves durmiéndose En el suelo del quirófano Y un ratito nada más Mientras los cubra su compañero Porque se supone Que no deberían De estar dormidos Deberían estar 48 horas Despiertos Sin dejar de atender pacientes Si te preguntas Por qué te han tratado mal En algún hospital público Muy probablemente Sea por eso Muy probablemente Sea porque te está atendiendo Un médico de guardia Que tiene 48 horas Laborando sin parar Con clientes enfermos Y uno sabe Que cuando uno está enfermo Pues no es el mejor Con el servicio al cliente Uno se porta mal A donde quiera que va Si se siente mal Pues imagínate Tener que atender Un montón de personas Enfermas De familiares molestos En un sistema de salud Mediocre Que no tiene los medicamentos Que no tiene el equipo necesario Y tú ibas a tener que trabajar 48 o hasta más horas Hasta 72 horas Sin descanso Pues prácticamente Los están esclavizando A nuestros médicos Y aparte de eso Eso cuando están estudiando En las prácticas Cuando se gradúan Los mandan a hacer Un año de servicio social O más A regiones Pero recónditas Y escondidas Y escondidísimas Donde aparte Que no tienen obviamente El equipo necesario Para atender a la gente Llegan Y dan cuenta Que es una casa abandonada Una casa abandonada Con un foquito Que no prende Y una cama toda Despedazada Órale Haz lo que sea Pero salva a la gente Con eso Pues no pueden Son médicos No dioses Necesitan herramientas Para hacerlos Y el gobierno El gobierno no está Atendiendo a estas necesidades Ya ven que dejaron Caducar Como cuantas Más de cientos De millones De medicamentos Los dejaron caducar Porque desaparecieron Las redes De abasto A los proveedores Que porque había corrupción Que al final No comprobaron Y al final Hubo un desastre Con la repartición De medicamentos Es decir El gobierno No está administrando Bien los hospitales Los manda a regiones Bastante olvidadas Donde no tienen Las herramientas necesarias Para cuidar a las personas Y como si fuera poco Obviamente Entre más alejada Está la región Entre más pobre Entre más humilde sea Más delincuencia hay Va de la mano Donde haya pobreza Va a haber delincuencia Va a haber crimen Así que los médicos Aparte de que no pueden Hacer su trabajo Y que no aprenden nada Y que están desperdiciando Y un año de su vida Aparte de eso Los asaltan Los roban Los golpean Vaya incluso Los asesinan Como fue este caso En Durango Donde mataron A un pasante de medicina Cuando atendía A un paciente Fíjate Por este caso Ya hay un detenido Hay una polémica Bastante grande en México Ahorita por este caso Que este caso Volvió a encender Que es hacer Que los médicos No hagan su pasantía Que no le pidan pasantía A los médicos Porque la pasantía Se supone que es Cuando tú le debes Algo a la sociedad Cuando tú le debes Algo al Estado Por eso todos tienen Que hacer un año de servicio Porque le debes Algo al Estado El Estado te brindó estudios Tú pagas impuestos Ya sé Pero el Estado te brindó estudios Ahora devuélvele algo A la sociedad Devuélvele algo A la comunidad Sirviéndole a ella Como sea Como si te pueden Sacar copias En una hoja A barrer en una escuela A la calle Lo que sea Pero si tienes una profesión Así de importante Pues haces el año de servicio Prácticamente trabajando gratis En zonas recónditas Del país Este sábado Fue detenido Uno de los presuntos Implicados En el homicidio De este joven Daniel Rocha Romo ¿Qué ocurrió? De acuerdo con las primeras Investigaciones Al hospital Llegaron aproximadamente Tres vehículos Con nueve personas A bordo Y dos de ellos Se encontraban Intoxicados Por el consumo Excesivo de alcohol Y drogas Dicen ellos Los llevaban Para atenderlos Primero por personas De enfermería Y posteriormente Por el propio doctor Eric Quien al momento De hacer el labor De canalización Y atención médica Las personas En su estado De intoxicación Empezaron a discutir Entre ellas mismas De manera posterior Uno saca un arma De fuego Para disparar Alcanzando al médico De 24 años 24 años Tenía este médico Cuando le dispararon Y perdió la vida No perdió la vida Lo asesinaron El funcionario Descartó Que el homicidio Tenga que ver Directamente En contra de Andrade Ramírez Dice que fue una situación Eventual Derivado del estado De intoxicación Que presentaban Las personas Pero este caso De todas formas Causó mucha indignación El asesinato De Eric David Andrade Este médico De 24 años Es el segundo Que se registra Contra un médico En menos de una semana En menos de una semana Llevan dos médicos Asesinados en México Por esto Por el servicio Tan inhumano A donde los mandan Hacer sus prácticas El lunes pasado Maciel Mexia Medina Médico anestesiólogo Del IMSS Que laboraba En la unidad De San Juanito Municipio Fíjense Son municipios chiquitos Pues de Bocoyina Chihuahua Fue asesinada En la casa En la que vivía Hasta la casa En la que vivía Fue Y fue asesinada Ello Ha provocado La indignación De la sociedad Y especialmente De la comunidad médica Obviamente Los médicos pasantes Del servicio social De Durango Exigieron a las autoridades Que haya justicia Para Eric y su familia Además demandaron Ojo Medidas de seguridad E infraestructuras necesarias Para realizar el ejercicio De su profesión Además de exigir Que se elimine El servicio social Así como lo escuchan Eric David Andrade Ramírez Realizaba su servicio social En el hospital integral Del Salto En el pueblo nuevo Y de acuerdo Con sus compañeros Solo le faltaban Fíjese usted 15 días Para terminar su servicio Estuvo a 15 días De terminar su servicio Y poder seguir a su casa Poder seguir atender A otras personas Poder seguir a laborar Ya por fin como médico Después de los maltratos Que sufren todos estos años 15 días nada más En dos semanas se iba En dos semanas Pero llegó un criminal Y le disparó Cosa común Con los médicos de México Marcharon los médicos Pasantes en Durango Y exigen justicia Para el Candrade Los estudiantes de medicina Marcharon por las principales calles De la ciudad de Durango Para exigir la suspensión Definitiva Del servicio social En comunidades inseguras Ojo El servicio social Aunque está en cuestión Si los médicos Le deben algo a la gente No están pidiendo Dejar de hacer Su servicio social Lo que están pidiendo Es dejar de hacer El servicio social Sí Pero en comunidades inseguras Que a donde vayan a ir Primero les ofrezcan Pues los datos reales De la ciudad Oye Esas inseguras Están poquito rojo Allá no vamos a mandar A los médicos Vamos a mandarlos Nada más A donde les podamos Brindar un buen servicio ¿Por qué? Muchos dirán Ah pues que injusto Entonces las comunidades rurales Se van a quedar sin médicos Es verdad Es polémico Pero ojo Así como tú Decides dónde trabajar o no Ellos también tienen derecho A decidir dónde van a trabajar o no Los médicos no quieren ir allá Porque has de cuenta Que si tú tuvieras un trabajo aquí Aquí en San Luis por ejemplo Que tampoco vamos a decir Que es muy seguro Pero San Luis Río Colorado ¿No? Da Altibajos Como sea Tienes un trabajo aquí en San Luis Río Colorado Te dicen ¿Sabes qué? Te vamos a cambiar A aquel pueblito Donde están matando A 10 personas diario Obviamente no vas a querer Y aparte van a decir Y no te vamos a dar viáticos Y te vamos a pagar Menos Y sabes qué El lugar de trabajo También va a estar deplorable Y la gente te va a odiar Y te van a linchar Si ese es más tu trabajo Porque la gente es muy humilde No tiene educación Y linchan a la gente Que no les gusta ¿Quieres ir a trabajar allá? Pues obviamente Nadie va a querer Pues los médicos tampoco Ellos tienen derecho A decidir dónde quieren trabajar Y dónde no Y obviamente no van a querer Trabajar en un lugar Que no les dé las medidas necesarias Para ejercer su profesión Además Aún así Como están haciendo El servicio social Dicen Bueno Mándenme a donde quieran Pero que no sean lugares inseguras Porque nos están matando Están pidiendo Que los dejen de matar Con una luna al frente Cuya leyenda principal señala En Durango No hay nada que celebrar Y justicia Para el doctor Eric Andrade Cientos de médicos pasantes Pertenecientes a la facultad de medicina De la universidad Del estado de Durango Marcharon por las principales calles Y avenidas De la ciudad de Durango A fin de demandar justicia Para el doctor Los manifestantes Subrayaron Que las condiciones Que privan En la mayor parte De la zona rural Del territorio estatal Además de las cuestiones De inaccesibilidad Y la falta de seguridad No solamente para médicos Sino para toda la población No son nuevas Y los hechos de sangre Son constantes Donde pasantes Dan cuenta De este tipo de situaciones Sin que se haya Viernes Sin que hasta Que hasta el viernes anterior Se hubiera visto involucrado De esta forma Ningún médico Desde luego Fueron enfáticos Al referir la realización De las indagatorias Correspondientes Al fin de Pues obviamente Encontrar a los culpables Y castigarlos Es decir que esas Pues vaya Esa inseguridad Que se está viviendo No es solo para los médicos En todas las comunidades rurales Se vive Pero por primera vez Se está alzando la voz Otra Bueno Por otra vez Por segunda vez Tercera, cuarta, quinta vez Se está alzando la voz Porque están matando A los médicos pasantes Porque los están obligando A ir a lugares inseguros Sin darle la seguridad necesaria Para poder ejercer su profesión Fíjense que después de esto El gobierno de Durango Dijo que va a retirar De las zonas rurales A médicos pasantes Del servicio social Es decir El propio gobernador de Durango Dijo Ok, los estoy escuchando Vamos a retirar El servicio social De las zonas rurales Esto va a dejar A las zonas rurales Sin personal médico Se va a avecinar Una crisis Por la que obviamente También se va a pelear Todo el mundo Porque no nos están Mandando médicos Los necesitamos Entonces En lugar De resolver El problema de inseguridad Que hay En lugar De poder ofrecerle Seguridad a las personas Para que están viviendo ahí Para que tengan Su servicio también ahí En lugar de eso Va a dejar de enviar Médicos a las zonas rurales Así de peligroso Se puso el asunto Ya no va a haber Médicos en las zonas rurales Va a haber una crisis Humanitaria después de esto Aunque es muy importante La labor de los pasantes De medicina Realizan en clínicas Hospitales Del medio rural Hoy es necesario Ser más solidarios Con ellos Y todo el personal de salud Comentó el mandatario ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo Aquí en el Golfo de Santa Clara Es bien sabido Que a veces se quedan Sin médicos Pero también es sabido Que el Golfo de Santa Clara Tampoco es el lugar Más seguro del mundo Entonces ¿Con quién estás tú? ¿Con las zonas rurales? ¿O con los médicos? Te leo Coméntale ¿Qué harías tú? Si tienes algún familiar Que trabaje en algún centro de salud Algún familiar que trabaje Como personal de salud Sabrás que él también tiene derecho No quisieras que tu hijo Que tu primo Que tu sobrino Que tu mejor amigo Se vaya a trabajar A zonas rurales Donde los pueden matar Pero ¿Cómo vamos a abandonar Las zonas rurales Y dejarla sin personal de salud? Tenemos esta dualidad En la que no importa Lo que vayas a opinar No importa la decisión Que vayas a tomar Al parecer vas a estar mal Si mandas médicos para allá Los van a estar matando Si no los mandas La gente se va a estar muriendo Porque no tiene médicos Y todo Todo por culpa de ese crimen Que tú sigues idolatrando Y que le sigues cantando tan bonito Fíjate nada más Pero pues al asesinato De Rick Andrade Todavía van a seguir Enviando médicos A zonas rurales Inseguras En todo el país Es decir En Durango ya dijeron Aquí Las zonas rurales No van a ir los médicos A hacer sus pasantías Si quieren trabajar ahí Vayan Y van a buscar Obviamente plazas Que le van Lo que hacen En zonas rurales Le dan la plaza No son eventuales Le dan la plaza Para que tengan el trabajo seguro Los médicos Para poder Pues incentivarlos A que vayan a trabajar para allá Pero no van a mandar Obligatoriamente a nadie A hacer el servicio En las zonas rurales Pero en todo el país De México Ahí sí En todo México Van a seguir enviando A nuestros médicos A hacer su servicio A zonas inseguras Para que los sigan matando Así está la situación En México ahorita Así que Como les digo ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberíamos dejar De mandarlos a zonas rurales? ¿Deberíamos abandonar A las zonas rurales De pasantes? No de médicos Pero de pasantes ¿Deberíamos hacer más incentivos Para que los médicos Quieran trabajar En las zonas rurales Por decisión propia? Aumentarles el sueldo A no ser que gane mucho más Un médico en una zona rural Que en una ciudad grande Por ejemplo Que de inmediato En cuanto llegues a la zona rural Te den base A lo mejor Por ejemplo O sea que tienen incentivos Para que los médicos Vayan a trabajar a zonas rurales Pero solo si ellos quieren No que los obliguen a ir Cuando son jovencitos Y que la gente Los ande matando Y además obviamente Que deje de haber Tanta inseguridad Para nuestros médicos Es personal Que nos está salvando la vida Y ahí van los criminales A dispararles Háganme el favor O sea Hay que tener tantito honor Hombre No importa lo que te dediques Ahora sí Pues comenten ustedes Pero antes vamos Con una bonita canción Y regresando Los leo Los leo a todos ustedes Vamos con John Lennon Imagine Y regresamos aquí a Redactivos Con Whatsapp para acá Ustedes estuvieron escuchando La canción Si estuvieran en la radio Pero como no están en la radio Pues se van a quedar Sin cancioncita Cotorreamos nosotros Por mientras ¿Cómo la ven ustedes? Necesitamos quitar A los médicos De allá de 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 los servicios rurales O ni modo Ni modo Que sigan yendo Y los sigan matando Está gacho Es que es una de esas Decisiones imposibles de tomar Son las decisiones Que se enfrenta un líder Para eso se supone Que están en los puestos Para tomar esas decisiones Por eso debemos votar Por gente preparada Que yo soy Ya les había dicho Yo soy Aristócrata Si es aristócrata No Si creo que si es aristócrata Miren Déjenme Déjenme Lo investigó Aristocracia Grupo de personas Que destacan excelencia Entre los demás Por alguna circunstancia Sí Aristócrata Yo soy aristócrata Más que demócrata Soy aristócrata ¿Cuál es la diferencia? Fíjense Nos vendieron muy bonita La democracia Todos tienen la misma opinión Todos valen lo mismo Todos somos iguales Y tu voto cuenta tanto Como el de alguien más Bonito Porque a nadie le gusta Sentirse inferior a otro Pero Pero Ahí viene la polémica El aristócrata No piensa que todos Seamos iguales El aristócrata Le da ventaja A los mejores ¿A qué me refiero? Hay aristócratas Por decisión De un emperador Que viene y te toca el dedito Ahora tú eres el chilo Y lo eres Yo no soy esa clase De aristócrata Yo soy aristócrata Por mérito Por mérito ¿Qué es por mérito? Que si tú quieres Por ejemplo Gobernar un país Me demuestres primero Que estudiaste algo De finanzas Porque vas a manejar Millones de pesos No creo que cualquier persona Por caerle bien a la gente Este gobernando Quiero que alguien preparado Lo haga Eso Te vuelve aristócrata Si quieres Hay una vaca Por ejemplo La vaca que siempre ponen No voy a dejar Que cualquiera la cuide Primero compruébame Que sabes cuidar animales Yo te voy a otorgar Los estudios Te voy a hacer exámenes Para saber que vas a poder Cuidar la vaca Y no se te va a morir Entonces Venga Te doy el puesto a ti Ahí eres aristócrata Entonces Necesitamos a gente así A gente preparada En el poder No a gente que te caiga bien O gente que vaya en contra De los que te caen mal Y andar votando con el estómago Ocupamos votar con la razón Por la gente mejor preparada Hay que ser más aristócratas Que demócratas Aunque esto te Lleguen de un montón de tierra Y la gente te empiece a criticar Sabes que tengo razón Tú sabes Dentro de ti sabes que tengo razón Quisieras que alguien preparado Nos gobierne No cualquier persona ponaz Porque es popular Pues yo soy aristócrata Y pienso que Tenemos gente preparada Para tomar estas decisiones Imposibles de tomar No importa la decisión Que vayan a tomar Se lo van a comer vivo Si el gobierno de México De repente dice Sabes que vamos a dejar De enviar servicio social A comunidades rurales Porque son peligrosas Se lo van a comer vivo Porque va a abandonar Las comunidades rurales Pero si lo siguen Viendo a morir También Regresamos Así es Cuidando nuestras aguas Que andamos regando Con la banqueta Con la manguera A ver si me hace caso Saludos bro Dice Eugenio Coronado Saludos a Eugenio Coronado Que está reportando Además Regina Cobarribe Dice Yo opino que Feria hay Para que hagan su propia Planta de aguas tratadas Allá en Nuevo León Donde están sufriendo Estas sequías Así es Feria tienen De hecho Nuevo León Es uno de los estados Que hace más dinero Tiene San Pedro Garza García Que es uno de los municipios Más ricos de todo el país Así que Si Feria hay El problema es que Le quieren invertir Como te digo En lugar de haber visto a futuro Y haberle invertido Desde antes Para no tener esta crisis Se esperan hasta que El problema llegue Para atenderlo ellos Porque como son políticos Y se van a ir En cualquier momento Le heredan el problema A la siguiente administración Es algo que pasa muy común Es algo que ha pasado También con la economía En todo México Llega un presidente Pide préstamos Hace un desastre Pero lo mantiene Todo bonito Lo decora bonito Para cuando él se va La economía está con alfileres Y cuando llega el nuevo Resulta que no hay presupuesto Estamos en números rojos No podemos pedir préstamos O sea Hay un desastre Que la gente no puede arreglar Se heredan el problema Y dicen que al cabo Yo me voy a ir Y al que le van a echar la culpa Es al nuevo No a mí que yo lo provoque Así que como no se prepararon Para ese desastre en Nuevo León A penitas Están queriendo arreglar El problema del agua Cuando ya Los está comiendo vivos Dice Hola padre Tu programa Felicidades Gabriela Alvelaiz Pues saludos Gabriela Alvelaiz Gracias Padre tu comentario Gracias por todas sus buenas vibras También a Alexa Que se está comunicando Ornela Semiliano A la cuñada Laura HL saludos Armando Vélez Dice Que saludos también a René A Pedro Peña A Rosario Rodríguez Saludos A Arturo Cobel Regina Covarrubias Y las tortillas para cuando Le dice Ya desde aquí Se pasan hasta en eso Son tacaños Dice Pedro Peña Pues en cuestión de los De los médicos Que los llevan a comunidades rurales Y no les dan La herramienta necesaria Para poder trabajar Gabriela Alvelaiz Dice Pues aquí ya estuviéramos Tomando medidas preventivas Porque para allá vamos Así es Tanto en cuestión de inseguridad Como en cuestión del agua Hay que cuidar a nuestros médicos Y hay que cuidar también el agua Porque aunque tengamos un oasis Aunque tengamos manto acuífero Una planta tratadora de aguas residuales Y agua por arrastre Aún así Pues nos estamos quedando sin agua Si ustedes ven Es que ya casi no hay coolers Ya todo el mundo tiene mini split Pero fíjense los que tienen coolers De antes No era tan común Que la sal se les fuera hasta abajo O sea Obviamente tenían sal Porque el agua tiene sodio Los tienen que andar regando Y tienen agua Y esas cosas La bomba con agua Pero justo ahora Es más rápido Que se llenen de sal Que antes Porque el manto acuífero Se está secando Y está dejando que entre El agua del Golfo de Santa Clara El suelo se está volviendo Más salado Por lo tanto Nuestra agua tiene más sodio Tiene más sal Y está descomponiendo Nuestros aparatos Muestran de que estamos secando Nuestro manto acuífero Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Todavía no tenemos recortes de agua Pero ¿Por qué los queremos? Hay que cuidarla desde ahorita el agua Dice Regina Covarrubias Ya supe de una historia Donde el doctor No pudo salvar a un paciente Y lo lincharon Así es Esto pasa mucho En las comunidades rurales No solo la delincuencia organizada También muchas veces Los poblados Pues al ser tan humildes No tienen acceso a la educación Creen cualquier tontería Y quieren hacer justicia Por propia mano Y al final Terminan linchando a las personas No que la gente Ignorante sea mala Pero la ignorancia Si te lleva muchas veces A hacer cosas malas Entonces es muy común Que los En los hospitales rurales Anden linchando a los médicos Por no salvar a un paciente Cuando en realidad Pues no podía salvarlo La gente ignorante Suele hacer esas cosas Por eso tenemos que vigilarla Tenemos que cuidarla Como dicen Los listos Hay que ver por los tontos Los fuertes Hay que proteger a los débiles Así es Aunque a muchos les duele Que se los digan así Aunque a nadie le gusta Que lo hagan sentir menos Es la verdad No significa que los que están En los poblados rurales Sán tontos No, no, no Para nada Hay tontos en todos lados También en las ciudades grandes Pero toda la gente lista Debería cuidar a los tontos De que no hagan pues tantas tonterías Dice Gabriela Albelais Ay no Que situación tan triste El del médico pasante Que impotencia Con sus situaciones Así es Pero pues estamos Entre esa encrucijada O dejamos de mandar pasantes A poblados rurales Para que estén a salvo Abandonando A los poblados rurales O No abandonamos A los poblados rurales Y le seguimos mandando médicos Aunque los matan Mira Leti Que envió 50 estrellas No manden estrellas Pero gracias Francisca dice Amos Gabriela Segura Dice Simón Mi novio es médico Y quiso ir de servicio humanitario A un pueblo Y casi lo matan Por ser gay Así que se regresó En Friega Mi novio es médico Pero si es tu médico Y es gay Y tú eres mujer ¿Qué está pasando? Ah no Es Gabriel Gabriel Le di Gabriela Gabriel Segura Que si quisieron matar A su novio por ser gay Fíjense En uno de estos pueblos Lo que les digo La ignorancia hace Que la gente Haga un montón de tonterías Estos pueblos todavía Son muy conservadores Y ven la homosexualidad Como algo Uy no Santo Cristo No hombre Eso es malvado Vamos a matarlo Porque si se acaba La homosexualidad Todos tontos Todos tontos Entonces No podemos Pues darles ácido fólico Su mamá ya no tomó ácido fólico Ya se quedaron tontitos Pero hay que vigilarlos Si algún médico Va a un servicio rural Que al menos el estado Le ofrezca seguridad Que tenga un guardia Siempre con él Que siempre tenga La seguridad con él Que no permita Que estas cosas pasen Fíjense Andan corriendo médicos En los pueblos rurales Porque son gay Los andan queriendo matar Fíjense que tontería Pedro Peña dice Por tantita ignorancia Guasapracá Dijo gente humilde Pues si gente humilde Pero nada Puede ser humilde Ser humilde No te excusa De ser tonto O de ser Pues Ignorante Así que Hay que ser un poquito Más inteligentes Hay que cuidar Nuestros médicos El Gabriela Ay se me están perdiendo Gabriela asegura Gabriela asegura Dice si Pero aún así Necesitan cultivar a la gente Ese es un problema De educación Así es Es un problema De educación Y de cultura Hay que invertir La educación Para que esas cosas Dejen de pasar La educación No es todo Pero el problema Es que como la educación Te da resultados A futuro No hace que sigas No hace que sigas ganando votos Y recordemos que los políticos Hacen todo por votos Como así Por ejemplo Aquí en Sonora Están proyectados Un montón de proyectos Vaya la redundancia Pero no los van a hacer A no ser que puedan asegurarse De terminarlos Antes de 2024 ¿Por qué? ¿Por qué los están condicionando así? Porque quieren colgarse La medallita Y ganar las siguientes elecciones Si no terminan esos proyectos La medallita Se la va a colgar El que gana las siguientes elecciones Y ellos no quieren eso Los políticos Lo que les importa Es mantener el poder Ese es un negocio Ese es un negocio Entonces Si tú inviertes en educación Vas a ver resultados Dentro de 15, 20, 30 años ¿Ya para qué? Tú ya ni vas a contender Entonces Como tenemos Estos políticos mediocres No invierten tanto en educación Porque ellos no se van a ver Beneficiados por ello Por eso México está como está Por eso estamos como estamos Gabriel Segura dice Les falta protección No pueden ir a trabajar A un lugar donde pueden Que es culpa de los médicos Necesitan protección Y educar a la gente Las cosas Dice Pedro Peña Es que esos pueblos Necesitan a los doctores Pero la misma ignorancia Que vienen No los deja entender Su necesidad Así es Entonces hay que educarnos Tantito más Y hay que proteger A nuestro servicio De seguridad A nuestros médicos Porque al rato No nos van a querer mandar Y vamos a andar con crisis Sin médicos En ningún lugar Y pasando repito Una nota antes de irnos Una nota aquí más local Resulta que los abogados De Morena Es que les quiero así Decirles porque Es que está bastante buena La nota Abogados de Morena Denunciaron al alcance Santos González Yescas de San Luis ¿Por qué? Demandaron al alcalde Santos González Yescas para que otorgue A las mujeres El 50% de las direcciones Como lo obliga La constitución Actualmente Solo hay 4 mujeres Directoras Por 23 hombres La ley te obliga A tener 50% mujeres Y 50% hombres El gobierno Que ya ha sido acusado De misoginia De Santos González Yescas Por si les quedaba duda Solo tiene 4 mujeres Directoras 4 23 hombres Y 4 directoras ¿Hay misoginia? No sé Usted dígame Usted dígame El grupo de abogados Del cambio verdadero Para la defensa De la 4T Denunciaron ante las autoridades Correspondientes Al alcalde De San Luis Santos González Yescas Por violar las leyes De la constitución de México Donde obliga A las autoridades municipales Y estatales Y federales A que las direcciones En el gobierno Sean 50% mujeres Y 50% hombres Algo que según Los abogados de Morena No sucede en San Luis Ya que pues tenemos Este 23 hombres Y solamente 4 mujeres Una de las reformas Impulsadas por López Obrador En 2019 Garantizaba este 50-50 Tenemos que aspirar A que haya representación De mujeres y de hombres De manera justa Dicen ellos No para discriminar A los hombres Que ya están en sus puestos Sino para poder tener Una equidad En San Luis Dio Colorado Son 5 ciudadanos Miembros del grupo De abogados de Morena Quienes firman la denuncia Y dicho escrito Fue demandado Al gobernador de Sonora Alfonso Durazo A la Contraloría General Del Estado Y al Tribunal Contencioso Administrativo Al presidente estatal De Morena Y al cabildo De San Luis Río Colorado O sea para todos lados Fíjense La noticia No es nada más Que no nos hayamos Dado cuenta De que pues teníamos Esta misoginia En el ayuntamiento Sino también El hecho de que Es la mismo Morena El mismo partido Del alcalde El que lo está demandando Y la oposición ¿Dónde está? ¿Cómo durar un tanto tiempo Con esto sin decir nada? Bueno Tendremos más para hablar De esto En el siguiente Radioactivos De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Muchas gracias por escucharnos Se nos fue la hora Pero velozmente Ya saben que aquí Vamos a estar para ustedes Gracias a todos los que Estuvieron comentando Cosas bonitas Siguen portándose mal Para que hagan noticias Y vamos a seguir comentando Estas notas mañana De 2 a 3 de la tarde Aquí en Radioactivos Con WhatsApp Para acá Diviértete Bueno chavos Se acabó Radioactivos Con WhatsApp Para acá Así que como la ven Nada más para terminar De comentar a ustedes Aquí la nota del alcalde El mismo partido Del alcalde Fue el que lo denunció Su mismo partido Lo denunció Ok Desde ahí ya vamos mal Desde ahí Desde ahí ya vamos mal Su propio partido Lo denuncia Ahora lo denuncia Pues por esta misoginia Que se vive Misoginia disfrazada 24 directores Hombres Y solo 4 directoras Mujeres Si son 28 en total Hagan las cuentas Deben ser 14 hombres Y 14 mujeres 4 mujeres nada más O sea Es impresionante Sobre todo que nosotros No nos hayamos dado cuenta De esto Es más impresionante Todavía Porque la oposición Si Obviamente los partidos De oposición Que para eso sirve La oposición Aunque los políticos Siempre nos venden A la oposición Como algo malo Como les digo Porque quieren ganar votos La oposición Tiene que ser responsable Precisamente sirve para eso Para vigilar A los que tienen el poder Porque el poder corrompe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Partido Acción Nacional en San Luis? ¿Qué pasa con el Partido Revolución Institucional? Con el PRI Con el PRD Con todos los demás ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no habían dicho nada? Güey En otros tiempos En mis tiempos Como dicen los viejitos Ya se los hubieran comido vivos Tanto con el tema De la regidora Con la que están acosando Que sufrió abuso sexual Y le están Ayudando a los agresores Con ese tema Con ese tema Ya se los hubieran comido vivos Y desde antes Se los hubieran comido vivos Con esto de Que no tiene una paridad Que no tiene el 50-50 Que la ley demanda El mismo partido Del alcalde Morena Fue el que tuvo que salir ¿Por qué?